Llevamos casi un mes de preparación. La fiestita va a ser en bancarios el miércoles 19. Nosotros, bueno, desde las 8 de la mañana ya empezamos la organización y los pacientes llegarían con su familia a las 10 de la mañana. ¿En qué va a consistir esa jornada? Bueno, se realiza una fiestita de Navidad o de fin de año, digamos, para toda la familia. Ellos llegan 10 de la mañana, se les empieza con un desayuno, que este año va a ser leche chocolatada. Después, bueno, empiezan los snacks. Hacemos el almuerzo, que es pizza y hamburguesa. Obviamente también está la animación. Y después cerramos, bueno, con Papá Noel, que entrega los regalos, los dulceros y los bolsones a cada familia. Repartimos entre todos los voluntarios en grupo. Está el grupo de animación, el grupo de regalos, el grupo de souvenir, dulceros y gastronomía. Cada grupo consta entre 5 o 6 personas que se organizan los grupos. Cada grupo busca su propia donación, digamos, trata de conseguir la donación. Obviamente después se manda un listado todos los grupos de lo que va faltando y a medida de eso empezamos a conseguir. Por suerte ya el grupo de animación ya ha completado todo, souvenir también, regalos. Todavía nos falta, pero contamos con, bueno, ESMA UNS, el círculo odontológico, que siempre colaboran con nosotros. Después también gente particular que nos está donando regalos. Después, bueno, el grupo Bolsón, todavía le falta conseguir 20 budines, 20 panes de Navidad, 25 turrones y 8 rejillas. También leche en polvo, nos faltan 18. Y con eso ya cerramos bolsones. Y al grupo de gastronomía le faltan, bueno, las cajas de hamburguesas. Por suerte ya nos han donado dos, así que nos faltarían tres. Después nos faltaría un kilo de ketchup y un kilo de sabora. Una torta o algo, digamos, para la mesa dulce. Puede ser tartas, budines, lo que sume. Y después también, bueno, nos faltan bolsas de hielo. Y con eso completamos ya también gastronomía. Y el año pasado han sido entre 250 y 300 personas, sin contar voluntarios. Solo entre pacientes, la familia de los pacientes que han ido. Pueden contactarse, bueno, el Face de la Fundación, que es María Graciela Maidana. Si no, el Instagram, que es Fundación MGM. Si no, bueno, los celulares, digamos, el mío es característica en Buenos Aires, 011-15-36-94-17-18. Y si no, en el Face está el número de la Presidenta. Eva Rentería también figura ahí en el Face de la Fundación.